Cartografías de la memoria, una travesía periodística por las rutas de la memoria desde la voz de las organizaciones de derechos humanos, los líderes y lideresas sociales que a diario lo arriesgan todo, hasta su propia vida, para construir el anhelo y la utopía de un país al alcance de nuestros sueños. Cartografías de la memoria, una producción de la novena semana cultural Pensarte por los derechos humanos, la paz y garantías de no repetición, organizan la Corporación Yuru Parí y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar. Cartografías de la memoria, producción ejecutiva John Jairo Gutiérrez Berrío, locución y producción técnica Yuri Andrea Castro Esquivel y Brigitte Pinzón. Realización de Raka Mandaka, taller creativo y canal 3 Sistema en Línea. Concepto, investigación, libretos y dirección general Luis Carlos Pulgarín Ceballos. La semana cultural Pensarte por los derechos humanos, la paz y la garantía de no repetición tiene como propósito fortalecer y generar nuevos espacios culturales de libre acceso para todas y todos, que contribuya a la reflexión sobre esta temática a través de un lenguaje artístico y simbólico y de sensibilización alternativa, donde los derechos humanos son importantes y tratamos de denunciar situaciones que se vienen presentando para las y los líderes sociales en todo el país. Desde luego, es un esfuerzo colectivo que tratamos de realizar desde el colectivo abogado José Alvear Restrepo, la Corporación Yuru Parí y organizaciones amigas, entre ellas organizaciones culturales, sindicales y sociales. Desde allí, esta novena semana cultural que desarrollaremos del 3 al 7 de noviembre del 2020, a propósito de demostrar la labor que desarrollan en Colombia las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos está hoy en peligro. Nos da mucho pesar tener que decir de que en Colombia no se protege la vida de las y los defensores de derechos humanos y se les asesina y se les estigmatiza. Y denunciar cómo en este periodo que ha transcurrido el 2020, 236 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en todo el territorio nacional. Y el espiral de violencia que se viene ejerciendo por uno, acción o omisión por parte del Estado, que no da respuesta para detener este genocidio. Ese es nuestro propósito y es allí donde hacemos el mayor esfuerzo. Pues gracias al apoyo también económico de KCD, Sin Invisible y organizaciones sociales y amigos, sacamos adelante este esfuerzo que es para todos y todas poder denunciar las violaciones de derechos humanos en el país. Cartografías de la memoria rescata aquellos esfuerzos invisibles y anónimos de colectivos sociales, líderes y lideresas sociales que dedican y sacrifican la mayor parte de su vida a la defensa de derechos, desde proyectos comunitarios y de redes alternativas. Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, el grupo de jóvenes que en el barrio se mueven con un proyecto de arte y cultura para sembrar sueños en el imaginario de su comunidad. Las mujeres que en una vereda se las ingenian para educar a sus niños y niñas, cuando el gobierno no hace presencia para garantizar el derecho fundamental a la educación. O los pequeños colectivos, campesinos y las minorías étnicas que, con los mercados solidarios y mutuales, mantienen viva la tradición agrícola en un país donde el campo y la agricultura parecen ser cosa del pasado. Estos y miles de hechos y acciones propiciadas por cientos de cartógrafos de la memoria, con o sin el apoyo del Estado, en su mayoría sin el apoyo y más bien con los ataques del Estado, serán los protagonistas de nuestro programa. Protagonistas anónimos e invisibles para los medios industriales de comunicación. Protagonistas anónimos e invisibles que trabajan día a día con la única apuesta de darlo todo por construir un mejor mañana, un futuro digno y meritorio para darle a las nuevas generaciones. En el programa de hoy queremos destacar la historia, los esfuerzos, los logros y las preocupaciones del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización creada en 1979 y que ha desarrollado un valiente trabajo de investigación y defensa de los derechos humanos. No obstante, los hostigamientos, persecuciones y hasta el asesinato de figuras muy representativas de su trabajo. Contextos Los albores de los años 80 en el siglo XX heredan la cruda realidad de los años 70, una década de represión y configuración de nuevas estrategias criminales como la tortura y la desaparición forzada cometidos por agentes del gobierno, no sólo para contener el crecimiento de las guerrillas, sino que además para romper el tejido social, detener el impacto de la protesta, además de cerrar espacios democráticos a tendencias políticas alternativas y opositoras al bipartidismo que encontraba en la perpetuidad del Frente Nacional la mayor expresión de una hegemonía con tintes de dictadura cívico-militar. Lo anterior se manifestaría en el periodo presidencial de Julio César Turbayayala, gobierno de nefasta recordación para el país, que entre 1978 y 1982 representó la más alta expresión de degradación del accionar de las fuerzas militares, policiales y de organismos de inteligencia a quienes se les firmó un cheque en blanco para que cometieran toda clase de violaciones a los derechos humanos a partir de la promulgación de un estatuto de seguridad que impondría el terror, la persecución, la injusticia de los consejos de guerra verbales aplicados incluso a la población civil, entre otros crímenes que a la luz de la Corte Penal Internacional hoy día se podrían configurar como crímenes de lesa humanidad. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado en 1993 y que analizó la coyuntura de Colombia entre 1978 y 1992, narra por decenas los casos de ejecuciones extrajudiciales y deja en claro que dicho periodo fue un periodo de guerra sucia, en el cual se aumentó el asesinato de militantes de izquierda y se empezó a configurar el genocidio del movimiento Unión Patriótica. El informe deja en firme que los miles de militantes de izquierda fueron asesinados por una alianza entre narcotraficantes, paramilitares, miembros de la fuerza pública y personal de agencias de inteligencia colombiana. Es decir, con el Estatuto de Seguridad de Turbayayala se institucionalizó la violación de derechos humanos, dando poderes de policía judicial a los militares que no sólo aplicarían torturas para realizar concesos de guerra verbal, sino que harían común el crimen de la desaparición forzada como una modalidad cruel y sistemática para eliminar opositores del régimen bipartidista. La década de los ochentas es también la década del crecimiento del narcotráfico en Colombia. Las mafias emergentes terminarán fortaleciendo escuadrones de la muerte y, por ende, el paramilitarismo en desarrollo, lo cual degradará aún más la situación de derechos humanos. Con el secuestro de una hermana del narcotraficante, Jorge Luis Ochoa Vázquez, por parte de las guerrillas del M-19, el cartel de Medellín, en alianza con otros carteles del narcotráfico, crearon la siniestra organización Muerte a Secuestradores Más, que impondría una cadena de asesinatos y torturas para presionar al grupo guerrillero que devolviera a la mujer secuestrada, y con ello quedaría firmada la guerra entre los carteles de la droga y la guerrilla, lo cual afectaría colateralmente y de manera trágica al movimiento social y los movimientos políticos de oposición. La nefasta organización del MAS terminaría en alianzas con las Fuerzas Armadas de Colombia, como se denunció desde el Magdalena Medio y como quedaría plasmado y comprobado en un informe del Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez. Precisamente, desde el Magdalena Medio, la tenaza paramilitar empezaba a demostrar su poder criminal extendiéndose hacia la región de Urabá a finales de los ochentas y cometiendo las primeras masacres cometidas por los paramilitares, caso de las masacres de Honduras y La Negra, que serían el preámbulo del desangre en la región y luego en Colombia entera durante los años noventas, cuando la alianza entre paramilitares, narcotráfico y fuerza pública llegarían a su mayor expresión. Son años duros para el país, en pleno furor, el desarrollo del terrorismo de Estado a través de la guerra sucia, pero también el crecimiento de las guerrillas en medio de frustrados intentos de negociación de paz, como el propuesto bajo el gobierno del conservador Berisario Betancur, que terminaría en 1985 con la desastrosa toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la terrible masacre y desaparición de personas, además de la devastación del edificio que cometería el ejército colombiano en la denominada retoma del mismo palacio y en lo que se ha denominado un golpe de Estado de los militares al gobierno de facto durante dicho suceso. Si bien los años ochentas terminarían en un proceso de paz con las guerrillas del M-19, el país estaría lejos de conocer la verdadera tranquilidad de la paz y seguiría escuchando el estruendo de la guerra. La guerra sucia de la hegemonía bipartidista, secundada por el paramilitarismo y el narcotráfico, daría inicio al genocidio del partido político de oposición nacido de los diálogos exploratorios de paz entre las FARC y el gobierno de Betancur. La Unión Patriótica, movimiento al cual le asesinarían miles de militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales que se sumarían al magnicidio del también candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, atribuido al cartel de Medellín en una alianza con políticos de la derecha colombiana como el también liberal Alberto Santofimio Botero. Contradictoriamente, mientras el gobierno colombiano le daba con el garrote de la tortura, el asesinato y la desaparición a sus propios ciudadanos, mientras en el país se endurecía la guerra contra la subversión y se cerraba el paso a la posibilidad de acercamientos para cualquier tipo de diálogo, el gobierno colombiano lideraba la iniciativa de creación del grupo contadora desde el cual, junto con Panamá, México y Venezuela, se propondrían iniciar gestiones para conseguir una salida al conflicto que vivían los diferentes países de Centroamérica, hecho que configuraba la hipocresía y la doble moral del Estado colombiano en lo internacional, donde posa de garantista de la democracia, mientras la realidad interna es otra, la de la dictadura, del terrorismo de Estado. En este contexto, nació y empezó a emerger en la lucha y la defensa de los derechos humanos, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Entrevista Ciudadanos y ciudadanas del mundo, les saludamos, deseando que tengan buen tiempo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Yo soy Luis Carlos Pulgarín Ceballos y desde Colombia, esto es Cartografías de la Memoria. En el presente capítulo nos acompaña Luis Jairo Ramírez, superviviente del genocidio de la Unión Patriótica, defensor de derechos, integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos por más de una década y actualmente asesor de la Unión Sindical Obrera La USO. Con Luis Jairo vamos a construir memoria sobre los hechos y contextos que dieron lugar a la creación, precisamente, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero antes de hablar de la organización, conozcamos la persona, quien es Luis Jairo Ramírez. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llega a la defensa de derechos como opción de vida? Yo nací aquí cerca de Cachipay. Ese es un corregimiento que ahora es de la mesa, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, zona cafetera, clima medio. Pero de ahí me trajeron muy pequeño a Bogotá, como a los cinco años, tal vez. Y desde entonces he vivido toda la vida en Bogotá. Yo realmente tuve un tránsito que, digamos, en el activismo social que comenzó en el movimiento sindical. Más o menos hacia el año 75, 76, comencé a trabajar en la industria textil. Y estando allí, pues pude darme cuenta, muy joven, tenía 17 años, de las condiciones laborales tan terribles que se vivían en esa industria. Yo entré a trabajar a una empresa que se llamaba Ilacol, porque esa después se cerró de propiedad de los judíos. Era una empresa relativamente pequeña, unos 300 trabajadores, pero el 90% de la mano de obra eran mujeres. Y eran mujeres que ya llevaban 15, 20 años laborando y ganaban el salario mínimo. Y las condiciones laborales era una precariedad impresionante. Estos judíos, los Maya Abadí, que son los mismos dueños de la Payet y otras empresas textiles, aplicaban un régimen supremamente represivo y discriminatorio contra las mujeres. Entonces tomamos la decisión con otro compañero electricista que trabajaba ahí de comenzar a dar los primeros pasos para crear una organización sindical. Y ahí comienza mi tránsito en el sindicato de la industria textil. Luego, por esa vía, llego a la Federación de Trabajadores de Cundinamarca. Soy secretario general después de unos años. Luego, soy elegido presidente de la federación. Y estando ahí, me postulan para ser candidato a la Asamblea de Cundinamarca. Ya en ese momento había nacido la Unión Patriótica, ya cuando se ha iniciado toda la guerra sucia contra la Unión Patriótica. La Unión Patriótica se constituye en el año 85 y yo soy postulado en el año 87 para ser candidato, salvo elegido, con la votación del movimiento sindical. Y pues obviamente entró a ser parte de todo ese entramado represivo, de persecución, de amenazas, de atentados que me llevan incluso en un momento dado a también a salir del país. Y me tocó vivir pues toda esa tragedia en carne propia, el asesinato, el genocidio de la Unión Patriótica, pero también de amigos y compañeros de otras fuerzas políticas de la izquierda que también para la época fueron perseguidos y fueron asesinados. El propio genocidio del movimiento sindical, tú sabes que fueron asesinados más de cuatro mil líderes sindicales. Salgo del país y a mi regreso tomo la decisión de vincularme al trabajo derechos humanos de lleno. Ya había cumplido dos periodos en la asamblea del año 88 y en el año 92 y entonces me vinculo al comité permanente en el año 98 y en ya en el año 2000 soy designado secretario ejecutivo del comité permanente por los derechos humanos. Me toca en esos últimos años de vida del doctor Alfredo Vázquez Carrizosa trabajar con él hasta que él fallece y luego pues con el doctor José Gutiérrez que es quien lo reemplaza. Trabajé allí al cabo de más o menos de unos 12 años con el comité permanente, permanente, ¿no? Y bueno, ahí también hicimos minga con otras organizaciones como el colectivo de abogados de Alvear Restrepo, Comité de Solidaridad con Presos, bueno, y otras organizaciones y constituimos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en los comienzos del gobierno de Uribe y bueno, nos tocó toda esa, llegar toda esa lucha de organización de las víctimas en primer lugar y después de la movilización de las víctimas por lo que llamamos la estrategia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Esa fue una lucha que se tomó fuerza con el movimiento de víctimas y que luego pues ya digamos fue tomando cuerpo y se convirtió en una bandera de las víctimas de crímenes de Estado. Después de en el 2010, la Unión Sindical Obrera me propuso que los asesorara, que fuera su asesor y pasé a trabajar con ellos desde entonces, aunque no mantengo con un vínculo todavía muy estrecho con el comité permanente. Esa hacía, a grosso modo, ese trasegar. Luis Jairo, ¿cómo surge el comité permanente para la defensa de los derechos humanos? El surgimiento del comité permanente tiene unos antecedentes que son interesantes. Digamos que tiene que ver con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 en el gobierno de López Mikkelsen. Este fue un paro quizá después del paro de 1957 que tumbó la dictadura Rojas Pinilla y que fue un paro direccionado desde los gremios económicos y los partidos políticos, el bipartidismo. Ese fue un paro empresarial, pero desde entonces no había habido un paro dirigido directamente por los trabajadores y específicamente por las cuatro centrales sindicales que existían en ese momento. No había habido un paro importante que se hubiera convertido en un hecho político tal en la historia del país. Entonces ese paro asustó a las élites gobernantes, los preocupó mucho y lo consideraron digamos como una suerte de reto, de amenaza. Y un momento en que el alto mando militar pidió una reunión con López Mikkelsen como un mes después o dos meses después del paro y le dijeron a López que lo que estaba pasando en el país era una situación muy preocupante y que si no se tomaban medidas de orden público para ponerle límites a la protesta obrera, pues que esto iba a llegar un momento en que la situación se le iba a salir de las manos a los sectores, a las élites gobernantes. Es que ellos llamaban a establecer medidas de emergencia para parar la conflictividad en el país y parar el grado de acción de los sindicatos, que se estaba desbordando. Entonces López Mikkelsen le dice a los militares, bueno, pues presentenme una propuesta. López, por supuesto que estaba también muy sentido por el paro, había muy tocado. Y entonces los militares le pasan un documento con una serie de propuestas de medidas de orden público, de estado, de sitio, de prohibición de las movilizaciones, de los sindicatos, de las detenciones sin orden judicial, etcétera, etcétera. Una cantidad de medidas que establecen nuevos tipos penales. Y López, que ya estaba terminando el gobierno, ya incluso ya en ese momento se habían hecho las elecciones y había salido elegido Turbay Ayala. López lo que dice es, bueno, yo le paso este documento a Turbay Ayala y es Turbay quien le toca tomar esas propuestas de los militares, que es lo que se constituye en el estatuto de seguridad. Entonces, digamos, esos son como los antecedentes. Turbay lo primero que hace es promulgar el estatuto de seguridad y comienza a darle curso, con lo cual, bueno, viene también a eso se le agrega el famoso túnel que hizo el M-19 para el robo de las armas del Cantón Norte. Todo eso se suma y le da elementos a Turbay para iniciar toda una ofensiva desde el 78-79 de detenciones masivas, torturas, de procesos judiciales a granel. Eran consejos verbales de guerra, ¿no? Claro, los procesos no los llevaba la justicia ordinaria, sino que los asumió también. Ese fue otro de los elementos que recomendó el famoso documento de los militares a López Mikkelsen, es que se restableciera y se le dieran nuevos poderes, se ampliara el ámbito de acción de la justicia penal militar. Entonces, digamos, comienza esa gran ofensiva, sobre todo a finales del 78, comienzos del 79, y pues el Estatuto de Seguridad tuvo una característica, es que no solamente tocó a los trabajadores, a los sectores populares, a los estudiantes, al M-19, a raíz de esa operación le capturaron toda su cúpula, más de 250 dirigentes y activistas y gente acusada de ser del M-19 fueron puestos presos y llevados a la cárcel La Picota y se gesta, ah bueno, pero también en esa persecución, en esa cacería de brujas, comienzan a tocar incluso a los partidos políticos. Hubo en esa época, capturaron, me acuerdo yo, a una muchacha estudiante, creo que era la Universidad Javeriana, hija de un senador de la República, me parece que era de apellido Botero, de Rizaralda, a quien le infringieron torturas muy fuertes, y cuando ya comienza a tocar incluso a sectores de las élites gobernantes, pues obviamente también estas élites comienzan a preocuparse porque ven que hay un desbordamiento de las funciones de las fuerzas militares, de la persecución, que en esto está cayendo gente inocente, que en fin, y entonces el doctor Vázquez Carrizosa, ahí es cuando entonces comienza a reunirse un grupo de intelectuales, de dirigentes políticos muy prestantes, sobre todo la iniciativa la tomaron dirigentes del Congreso de la República, Vázquez Carrizosa es como el centro, él comienza a convocar reuniones para analizar la gravedad de la situación y preguntarse, bueno, esto está muy grave, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Y es cuando se les ocurre convocar el primer foro nacional de los derechos humanos, en finales de marzo, comienzos de abril de 1979. Ese es más o menos como un poco el antecedente, digamos, que abrió el camino, dio el paso para la realización del primer foro, que no buscaba formar una organización, sino buscaba hacer un evento para llamar la atención de la opinión pública y de la comunidad internacional, de la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo ya en el país. Yo te quiero decir que el logro histórico de este primer foro fue el de sembrar el ideal de los derechos humanos en el pensamiento político colombiano, porque hasta ese momento el tema de los derechos humanos, a pesar de que este ha sido un país donde ha habido mucha violencia política y mucha violencia institucional, pues los derechos humanos no era un tema que estaba un poco al margen, no llamaban mucho la atención. Pues el mérito de este primer foro nacional de derechos humanos, el despliegue que tuvo en el país, la atención que tuvo tanto de la sociedad colombiana como del mismo gobierno y de los militares, hizo que fuera un evento que se convirtió en un hecho importante, que llamó la atención y que hacia adelante le dio un nuevo relieve, es decir, le permitió al trabajo de los derechos humanos, a la actividad de los derechos humanos, dar un salto hacia adelante. ¿Qué conocemos o qué nos acordamos de cuál fue la reacción del régimen cuando se convoca en esos contextos, por ejemplo, a un foro nacional de derechos humanos? Me imagino que eso debió haber movido a los militares y al mismo gobierno, al poder ejecutivo. Sí, en ese momento hay un clima de gran tensión. La primera cosa que hacen los militares es ratificar en el sentido de que lo que se está haciendo es una persecución legítima a la subversión. Califican a los detenidos como miembros de toda una gran conspiración contra el gobierno. Machacan todo el tiempo sobre el hecho de que hay un desbordamiento, un intento desestabilización del gobierno, que hay una amenaza contra el establecimiento, contra la democracia y que a las personas que se le están deteniendo son las cabezas, digamos, de esa gran conspiración, que están violando la ley. Y claro, obviamente les preocupa que haya senadores, que haya parlamentarios, que haya intelectuales. Allí estaba Gabriel García Márquez, había una serie de cineastas, de actores, de escritores que se sumaron, de directores de teatro. Entonces lo que decían era que ellos eran idiotas útiles de la subversión, los llamaban a que abrieran el ojo y que no se dejaran, digamos, manipular, porque había una gran conspiración. Y a Vázquez Carrizosa le dicen que era un idiota útil del comunismo, ¿no? Porque todo esto, pues obviamente para ellos era obra del comunismo, pero no contaron porque Vázquez Carrizosa, digamos, se equivocaron gravemente, diría yo, porque Vázquez Carrizosa era un dirigente conservador muy prestante, hijo de una familia de Vázquez Cobo, que fueron protagonistas de la vida política durante todo el siglo anterior. Y Vázquez Carrizosa, tú recuerdas que había sido canciller de la república en el gobierno de Misael Pastrana. Inclusive Vázquez Carrizosa era una sensibilidad humana tal que cuando fue el golpe militar de Pinochet en Chile y que toda la gente de la izquierda y del Partido Socialista de Allende y de los otros partidos de izquierda comenzaron a asilarse en las embajadas. Vázquez Carrizosa convenció a Misael Pastrana que prestara el avión presidencial para atraer a la gente que se había exiliado en la embajada de Colombia y en otras embajadas. Hicieron varios vuelos en esa época, llegaron muchos chilenos acá justamente por la gestión de Vázquez Carrizosa para salvar vidas y, digamos, proteger a una serie de líderes sociales y políticos chilenos que estaban siendo perseguidos en ese momento y que corrían riesgo. Entonces Vázquez Carrizosa, digamos, tenía esa sensibilidad y, por supuesto, que todo ese estado de cosas que estaba ocurriendo con los inicios del gobierno de Turbay, pues lo preocupaban y por eso toma la iniciativa. Y hace una convocatoria que no era solamente de su partido, el Partido Conservador, sino que era el Partido Liberal de la izquierda, el Partido Comunista, ahí estuvo Gilberto Vieira, estuvo Pardo Leal, estuvo otra gente. Entonces se va cuajando la idea de qué es necesario hacer, de generar un espacio de encuentro de todas las fuerzas con un sentido muy plural, no partidista, sino muy amplio. Y es cuando entonces deciden convocar el primer foro nacional por los derechos humanos que se instala en el Congreso de la República y allí hay, me acuerdo, una cantidad de parlamentarios de Lozano Simonelli, que era senador de la República. Había otro que incluso era el presidente del Senado, un liberal, no recuerdo ahorita el nombre, bueno, pues senadores conservadores, senadores de la oposición, etcétera. Paradójico que haya un partido, como el Partido Conservador, que tiene figuras tan nefastas para la memoria como el Adriano Gómez, pero que al mismo tiempo tiene figuras tan claves para este propósito de la defensa de la vida, como el mismo Vázquez Carrizosa, o como Jesús María Valle en Antioquia en los 90, conservadores que también se la jugaron y se jugaron el prestigio y su vida política, pues precisamente porque iban a ser señalados, como tú lo decías, de idiotas útiles de la guerrilla, ¿no? Sí, eso es cierto. Luis Jairo, cuéntanos, en ese desarrollo de los 80 del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cómo empiezan a sentir la represión? De pronto, momentos difíciles, momentos de persecución, ¿qué personas o qué líderes empiezan como a sentir esos embates de la represión? Precisamente, que me imagino que una vez se crea el comité, va a ser objeto de persecución del mismo sistema dentro de esa política de estatuto de seguridad de Turbay. Sí, como ya lo decía hace un momento, el ambiente en los años 80, durante el periodo de Turbay, el periodo de Turbay va del 78 al 82, es un periodo muy duro, solamente se comienza, se abren de par en par las puertas de los consejos verbales de guerra para procesar, no solamente a los dirigentes del M-19 que estaban presos en la picota, sino a cantidades de líderes sindicales acusados de la conspiración, líderes sociales, dirigentes de la oposición, incluso intelectuales. En esa época también fue llevado a las caballerizas de Usaquén, el poeta Luis Vidales estuvo preso y lo torturaron, siendo una persona ya que estaba por encima de los 70 años. Se conoce también de la orden de captura que había, que se estaba manejando por debajo de cuerda García Márquez, que es lo que determina que García Márquez salga del país. Entonces comienza a darse ese proceso de persecución, a prohibirse las manifestaciones y obviamente como las manifestaciones a pesar de la prohibición se dan, pues viene entonces el garrote, vienen luego las capturas ilegales en la mitad de la noche y comienza a aparecer la figura de la desaparición forzada. En el gobierno de Turbay se da esa figura, que comienza ya incluso al final del gobierno de Turbay, porque viene como hacia la mitad una comisión de amnistía internacional, a verificar las denuncias de las detenciones y de las torturas y entonces el gobierno comienza a ver que eso le está afectando mucho la imagen internacionalmente, políticamente lo golpea y entonces comienza a cambiarse la estrategia de las detenciones por las desapariciones forzadas. Comienzan a darse de manera relativamente masiva, desaparecer personas y esta digamos ya es un cambio de estrategia de toda la política represiva. Se tiene que hacer un segundo foro por los derechos humanos en vista de que la situación en vez de mejorar, empeoraba. Ya en este segundo foro pues es tan grave la situación que el foro toma la decisión de exigirle a Turbay Ayala una amnistía. De hecho se le asigna a una comisión de parlamentarios la tarea de presentar un proyecto de ley de amnistía y Turbay, digamos, se inventa otro proyecto paralelo, lo presenta, pero es un proyecto de amnistía amañado, realmente que no resuelve de fondo el problema de las detenciones y termina el periodo de Turbay sin que la amnistía se resolviera. Es decir, la amnistía finalmente hace tránsito en los primeros meses del gobierno de Belisario Betancur. Belisario entra con la bandera de la paz, entra con un discurso de distensión, de producir un viraje, digamos, y finalmente Belisario facilita con las bancadas parlamentarias en el Congreso que se dé la amnistía y esta amnistía permite la libertad de los presos políticos, de todos los presos en primer lugar del M-19, pero cerca de mil presos que habían también de distintos sectores políticos y sociales, ¿no? Y eso es lo que genera precisamente un ambiente distinto en ese momento que se den los diálogos para ese primer proceso de conversaciones con las FARC y con los otros movimientos insurgentes, pero allí surge un nuevo elemento que es el de comienzan a aparecer el MAS los grupos paramilitares. Muerte a secuestradores. Muerte a secuestradores porque aparece también el furor del narcotráfico, ¿no? Pablo Escobar, los carteles de la droga y allí se viene a sumar a todo el fenómeno de la violencia política, ahora el tema de la violencia encarnada en el negocio del narcotráfico, en el cual resultan involucradas sectores, por supuesto, de los partidos tradicionales. Y luego empieza ese proceso de genocidio de la Unión Patriótica y ahí el comité que papel juega también en ese triste, es como un triste acontecer dentro de ese proceso de paz, de diálogos que hay con Belisario de Tancur, porque de todas maneras la aparición de la Unión Patriótica es una resultante de esas conversaciones. Sí, de hecho en uno de los foros, no recuerdo si fue en el cuarto o quinto foro nacional de derechos humanos, en el discurso de instalación de ese foro Vázquez Carrizosa dedica una buena parte de su discurso a hacer un llamado de atención al gobierno que permite que el estamento militar en su conjunto, digamos, con un espíritu de cuerpo, se plantea en ese momento el ministro de defensa de Belisario era Landazabal Reyes y Landazabal Reyes públicamente hacía manifestaciones contra el proceso de paz, contra los acuerdos, contra la tregua. De hecho, las FARC denunciaba reiteradamente que sus campamentos que estaban en tregua eran asediados por operaciones militares, ¿no? Guerrilleros que salían a hacer determinadas actividades o tipos de gestiones, eran capturados, se parecían asesinados. Había cordones militares que rodeaban los campamentos. Y comienza en el año 86 ya los primeros asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica. El primer asesinato que se da es el de Leonardo Posada, que había sido elegido representante a la Cámara por el departamento de Santander y que él vivía en Barranca Bermeja en ese momento. Y en agosto de 1986 es asesinado en una calle de Barranca Bermeja. Y al día siguiente en el Meta, simultáneamente, se ha asesinado otro parlamentario, Pedro Nel Jiménez. Es asesinado senador por la Unión Patriótica en Villavicencio, mientras caminaba con su hija por las calles de Villavicencio. Entonces, con esos dos asesinatos, arranca todo el proceso de asesinatos que inicialmente eran contra los, digamos, el cuerpo parlamentario de la UP. Era parlamentarios, senadores, diputados, concejales. Comenzaron a ser asesinados uno a uno y semana tras semana, porque eso era un ritual macabro de asesinatos todos los días. Y luego comenzaron a asesinar ya a los dirigentes sociales que tenían la militancia comunista o que no eran, que no siendo comunistas se habían vinculado a la UP porque les llamaba la atención el proceso de paz, etcétera. Comenzó, pues, todo este, toda esta matanza de dirigentes y ahí comienza entonces una nueva fase del comité permanente, que es el de denunciar permanentemente estos asesinatos. Pedirle al gobierno que en ese momento, bueno, ya era el final del gobierno de Belisario y el comienzo del gobierno de Virgilio Barco, hacer reuniones, se hicieron muchísimas reuniones con Barco, con el ministro del interior de Barco, con el secretario privado que era un empresario de la confianza de Barco, que prácticamente era el que muchas veces hacía las funciones presidenciales. No recuerdo, él había sido gerente de Colmotores. Pero eso era inútil. Yo recuerdo bien, en ese momento, las reuniones que se hacían, los debates en el Congreso, hubo muchos debates en el Congreso denunciando la vinculación de los militares con los grupos paramilitares. Ahí comienza a hacerse la denuncia. Jaime Pardo Leal hace una célebre rueda de prensa donde entrega nombres concretos, cierto, de militares, de generales de la República que están entroncados con paramilitares en el Magdalena Medio, en los Santanderes, aquí mismo en Cundinamarca. Y pues todas esas denuncias, en vez de, digamos, sensibilizar al gobierno, lo que hacen es agravar. De hecho, después de que Pardo Leal hace esa denuncia tan concreta, pues viene el asesinato de Pardo Leal, en el 87. Lo asesinan en un operativo que todavía está en la impunidad. Es decir, es la hora que no se ha podido determinar, determinar, digamos, los responsables tanto intelectuales como materiales de ese asesinato. Entonces, esa es una etapa muy difícil que tiene que encarar el Comité Permanente, pero que no cuenta, desgraciadamente, con la atención por parte del gobierno, las autoridades, y tampoco de la comunidad internacional, hay que decirlo, ¿no? No se lograba que organismos internacionales como la OEA, como la ONU, prestaran oídos a estas denuncias. Este fue un proceso completamente difícil porque había como una sensación de soledad, digamos, de abandono en relación con lo que estaba pasando. ¿Cómo hace presencia en los territorios el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos? Porque nace muy en Bogotá, compuesto por una serie de personalidades que tienen su campo de acción política muy en Bogotá. ¿Cómo hace presencia en los territorios? Sí, el Comité Permanente ha tenido una característica que lo diferencia de otras organizaciones de derechos humanos, porque, pues, acá hay organizaciones de derechos humanos con distintas características, ¿no? Algunas tienen su énfasis, por ejemplo, en la asistencia jurídica a las víctimas, otras a hacer acompañamiento, otras a prestar asistencia humanitaria, etcétera. Pero el Comité Permanente quizá fue una, si no la única, una de las pocas que desde su inicio tuvo el entronque con distintas expresiones, formas organizativas de la sociedad. Es decir, el Comité Permanente tiene la característica que la diferencia del resto de organizaciones de derechos humanos de ser un comité con un entronque muy, muy amplio en organizaciones de la sociedad. Entonces, eso facilita que el Comité Permanente rápidamente constituya subdirectivas seccionales, sobre todo en las regiones donde la violencia toma más cuerpo, digamos. Mencionabas tú, por ejemplo, el departamento de Antioquia. Antioquia es quizá la segunda región después de Bogotá, donde se constituye el comité con la iniciativa de Héctor Abad Gómez. Héctor Abad, hay que decirlo, era médico, un médico muy prestante de Antioquia, profesor de la Universidad de Antioquia, miembro del Partido Liberal, había sido concejal del Partido Liberal, y era un hombre de un carisma muy especial en esa región. Él había sido designado como vicepresidente nacional del Comité Permanente después de Vázquez Carrizosa, y a su vez él toma la iniciativa de crear el comité en Medellín con otros juristas. Estaba allí Luis Fernando Vélez, había dirigentes de la UP también que hacían parte de ese comité, pero también entonces se constituye en Barranquilla, se constituye en Bucaramanga, en Nariño, en Cartagena, se constituye en el departamento del Meta, y se crea una red de comités permanentes, digamos, que esos comités comienzan, incluso nosotros nos íbamos enterando en el camino de que había comités de los cuales no teníamos conocimiento, porque se daban silvestres, digamos. Era una cosa impresionante, claro, porque también un poco el desarrollo de la violencia explicaba eso, es decir, cómo la gente sentía la necesidad de crear algún instrumento a través del cual pudiera tener algún nivel de incidencia para la denuncia, para la asesoría jurídica, etcétera, etcétera. Entonces por esa vía se crearon esos comités que a su vez comenzaron a ser atacados. Uno de los primeros que muere es Héctor Abad Gómez, en Medellín, cuando asistía a las exequias de Luis Fernando Vélez, que había sido asesinado, y él va entrando a la sede de Adida, que es el sindicato del Magisterio, al velorio, junto con un estudiante, Leonardo Betancourt, el 25 de agosto de 1987, y entrando a las exequias del velorio, son atacados y son asesinados los dos, tanto Héctor Abad como Leonardo Betancourt. Y por esa vía comienzan a ser asesinados otros compañeros. En Bucaramanga, por ejemplo, en un municipio creo que se llama Río Negro, si no está bien mal, es asesinado un hermano del que sería después senador de la UPE, Hernán Mota, que también era jurista y que era miembro del Comité Permanente de Santander. Total, más o menos, fueron asesinados en esas finales de los 80 y toda la década del 90, más o menos 50 miembros del Comité Permanente, de las directivas del Comité Permanente y activistas del Comité Permanente que desarrollaban, que adelantaban las tareas del Comité en la región, en el país. Historias simbólicas. ¿Qué recordamos de Héctor Abad Gómez, ya para finalizar, Luis Jairo? Héctor Abad Gómez era una persona que también, paradójicamente, a diferencia de distintos sectores del Partido Liberal, tenía una sensibilidad muy especial, tal vez por su condición de médico, sobre el tema del dolor humano, de la tragedia humana que se estaba viviendo en el país y no vacila en hacer alianza con el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa. Esta muerte de Héctor Abad dolió mucho, le dolió mucho al doctor Vázquez Carrizosa, a Hernán Durtado, que era el secretario general del Comité Permanente en ese momento, que era parlamentario y, en general, al Comité Permanente y en Antioquia, por supuesto. Por eso se toma la decisión de ponerle el nombre del Comité Permanente en Antioquia, el nombre de Héctor Abad. Por eso se llama Comité de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, que sigue trabajando allá en Antioquia con otras organizaciones de derechos humanos. A mí me parece que el aporte que hizo Héctor Abad Gómez en este proceso de posicionamiento del trabajo de derechos humanos fue muy grande. Allá mismo en Medellín, digamos, es a quien se le atribuye esa emergencia del trabajo de derechos humanos en Antioquia, que tuvo que afrontar también un periodo muy doloroso porque Antioquia encabezó las cifras de violaciones de los derechos humanos durante muchos años, de asesinatos, en el genocidio, en la desaparición forzada, en el tema de espojos de tierras, de desplazamiento. Uno se pone a ver los informes año tras año que se daban sobre el Estado de Derechos Humanos y Antioquia encabezó siempre las estadísticas. Digamos que una de las virtudes de Héctor Abad fue dotar a ese departamento de organizaciones de derechos humanos que durante esa etapa tuvieron que hacerle frente a toda esa arremetida, que se dio, entre otras cosas, durante el periodo en los años 90 de gobernador de Álvaro Uribe y luego también siendo Álvaro Uribe presidente de la República. Son dos etapas, dos periodos en que la violencia tiene un auge. Diario de Abel en el Salado Y la muerte se hizo verbo Por estos cerros del tiempo Nada era sino derrumbe Sino mortaja Variaciones del día La mañana fue en nuestros ojos La más pura desolación en la luz En la tibia carroña de los muertos Destazados contra el día La flor de los gusanos Hundió sus dientes Donde una vez Una frente Midió en sus ojos El verde Más azul De los reinos De la hierba Y la muerte Se hizo verbo Y el verbo Se hizo carne En el miedo En el oficio Ciego Del machete Contra los sueños En la sangre abierta Como agua de nadie En los montes Anatael Garay Álvarez Corozal Sucre 1968 Escritor Docente Investigador Y defensor De derechos humanos Ha publicado Memorias De Caín Los poetas Del purgatorio Desplazado por sus Investigaciones Actividades En defensa De los derechos De las víctimas Y sobrevivientes De las masáqueres Perpetradas En la región De los montes De Marín Luis Jairo No sé si quieres Agregar algo Luis Carlos Creo que Pues sí Habría pues Obviamente mucho Que decir Pero me parece Que a largos Trazos Estos son como Algunos de los Elementos centrales Obviamente hay muchos Pero creo Y te agradezco Por este espacio Que permite Digamos Como volver a poner Sobre la superficie Toda esta historia Como un ejercicio De memoria Y no pues Agradecer Ese trabajo Que ustedes Están haciendo Que va a ser Un aporte Sobre todo Para las nuevas Generaciones Que conozcan Un poco más Detalladamente Todo lo que ha pasado Y para que ellos Se conviertan No solamente En depositarios De toda esta información Y de todo este ejercicio De memoria Sino para Como siempre Se ha dicho Y sobre todo Últimamente Estos hechos No vuelvan a ocurrir Nunca más En la historia Del país Bueno Te agradezco mucho Luis Jairo Claro que sí Muy amable Luis Carlos Gracias Bueno y hasta aquí Este capítulo De cartografías De la memoria Agradeciendo Su audiencia Agradeciendo Su suscripción A nuestros canales Agradeciendo además Toda la posible difusión Que ustedes puedan hacer Desde sus redes sociales Y entre sus contactos De Colombia Y el mundo Muchas gracias Hasta una siguiente Oportunidad Como olvidar Nuestra promesa Seguir luchando Aunque no pueda Continuar